Muy buenas noches, les saluda Maynor Salazar, les damos la más cordial bienvenida a este segmento deportivo sobre los Juegos Centroamericanos 2017. Me acompaña como de costumbre Edgar Tijerino, un gusto Edgar. Bien aquí, bien acompañado, de gente medallista. Hoy tendremos información relevante sobre los Nika en los Centroamericanos, también estarán con nosotros Silvia Artole y Scarlett Mercado, medallistas de oro en levantamiento de pesas. Empezamos este segmento con los resultados de esta hora. Felipe Jarkín y Félix Potoy, ambos de la Selección Nacional de Remo, conquistaron la medalla de oro al terminar en primer lugar en la prueba doble sin timonel, modalidad abierta. Este fue el quinto oro que aportó la disciplina del Remo a Nicaragua. En levantamiento de pesas, Caratini Stevenson ganó en la categoría de los 74 kilogramos la medalla de bronce en la modalidad arranque. En envión, la nicaragüense obtuvo la medalla de plata y en el total se quedó con la preceda de bronce. Silvia Artole y Scarlett Mercado consiguieron 5 medallas doradas en los Juegos Centroamericanos Managua 2017. Antes de iniciar este segmento, veremos un reportaje que preparó mi colega Claudia Tijerino sobre esta disciplina deportiva. Mi nombre es Silvia Artole, tengo 31 años y soy campeona centroamericana en levantamiento de pesas. Es una emoción, un sentimiento que no se compara con nadie. Al momento que estás en la tarima y vas a representar tu país, se siente una emoción muy grande. Mi nombre es Yamil Giuliani Martínez, soy entrenador venezolano contratado por la Federación Nicaragüense de Levantamiento de Pesas para preparar la selección nacional combina los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos muy esperanzados con el atleta Orlando Vázquez, anda muy bien. Todo el equipo de mujeres tiene medallas. Los colores, los colores más fuertes, bueno, están con Silvia Artole, puede ser medallista, Scarlett Mercado, pero las demás, todo el resto del equipo garantiza medallas de plata y de bronce. Mi nombre es Jessica González Mayrena, tengo 17 años de edad y llevo 3 años y medio levantando pesas. El atletamiento de pesas es más que una pasión para mí, o sea, aparte de que puedo relajarme de todos los problemas que tengo. Es algo que no todos lo hacen y se siente adrenalina, por decirlo así, que es mi endobado, porque tan pequeña, porque a esa edad, porque te gustó. Primero que nada quiero llegar a ser campeona, no tanto como en los Juegos Centroamericanos, allá, o sea, en el área Panamericana. Mi expectativa son ganar una medalla de oro, esa es mi prioridad, mi meta ahora. Y pues si Dios nos permite, pues ahí vamos a estar en el podio con una medalla de oro. Yo estoy segura que lo puedo lograr. Ahora se encuentran con nosotros Silvia Artole y Scarlett Mercado, medallista centroamericana. Primero, Silvia y Scarlett, un gusto que estén con nosotros y felicitarlas por este gran logro que hicieron para Nicaragua. Muchas gracias Maynor, primeramente por la invitación a tu programa y pues muy contenta acá, disfrutando de nuestras medallas. Ok, empezamos con Scarlett. Scarlett, ¿cuáles son tus primeras impresiones después de haber conseguido dos medallas de oro y una de plata en este certamen? Es un logro único, gracias a Dios, que me permite llegar a este momento y más que todo disfrutar, seguir entrenando, seguir mejorando las marcas para dar mejores resultados en años próximos. Silvia, en tu caso fueron tres medallas de oro, ¿cuán complicado fue alcanzar este reto y lograrlo y superarlo? Pues realmente fue un poco difícil porque desde el viernes estaba un poco afectada de la salud, pero realmente los entrenamientos de todos estos años, la experiencia en competencias me sirvieron para motivarme y para tener en mente siempre la meta de ganar, de ganar la medalla de oro para Nicaragua. Yo desde años pasados pues siempre he querido ganar en mi país y cuando supe que era en Nicaragua pues me emocioné más y entrené más duro y pues logré lo que quería, ganar esa medalla para mi país. ¿El entrenamiento para estos Juegos Centroamericanos fue igual o tuvo algo distinto respecto a otros certámenes en los que han participado ustedes? Pues realmente fue totalmente distinto, este año tuvimos mucho más apoyo de parte de las autoridades del gobierno, del presidente, del instituto de deportes, recibíamos un apoyo económico, teníamos las condiciones óptimas para lograr los entrenamientos exitosos y entonces eso ha logrado que todos los atletas de Nicaragua que están compitiendo estén dando los resultados que llevamos ahora. Scarlett, son tus primeros Juegos Centroamericanos, ¿qué se siente haber conseguido estas dos medallas? Y además, ¿hubo algo en el proceso que te hizo pensar que tal vez no ibas a tener estos resultados? Sí, cómo decirle, los entrenamientos como siempre hay que, bueno, entrenábamos diario, entrenábamos duro y todos con meta a ganar, realmente a dar mejor resultado al país y gracias a Dios lo logramos. Sí, estuvo dura la competencia, porque en Centroamérica la 58 es muy dura y gracias a Dios me dio la fortaleza. ¿Quién es el entrenador que tiene? ¿Usted es nacional? Es de Venezuela, un venezolano, Yamil Giuliani. ¿Cuánto tiempo tiene él de estar con usted? Un año lleva con nosotros. Vamos al asunto interesante, o sea, decía Silvia que él tenía el problema físico, porque quizás eso impidió que se tumbaran marcas. Así es. Porque siempre uno chequea en estos torneos las marcas, bueno, las marcas nuevas, y vos estás luchando contra tus propias marcas. Así es. Mi objetivo principal era ese, porque hemos estado compitiendo con las mismas muchachas que me iban a enfrentar ahora, años pasados, y siempre les había ganado. Entonces, yo decía, mejorar mis marcas va a ser mi competencia ahora. Pero realmente apareció una muchacha que estuvo dura. Fue la costarricense. Exacto, entonces, los entrenadores tuvieron que hacer cambios porque yo iba a salir más alta. Y entonces, ahí a pelear la medalla, kilo a kilo, el que fallaba, ahí perdía. Edgar, el levantamiento de pesas hasta ahora del deporte que más medallas nos entrega a los nicaragüenses, el cambio de entrenador, el apoyo, todos estos resultados para tener estos logros que estamos viendo. Pues que el levantamiento de pesas es histórico. Pesas fue de presencia desde 1968, cuando fuimos a los Juegos Olímpicos, por vez primera. O sea, pesas tiene una historia grande, antes de ser doble, de ser masculino y femenino, porque era solo, en masculino Nicaragua llegó a tener 22 medallas, con solamente el masculino. Ya cuando se incorporó el femenino, se llegó a encaramar las 30. O sea, ya fue un aporte doble. Entonces, estamos regresando a los orígenes cuando pesas era un dominio verdaderamente fuerte en Centroamérica. Bueno, pues estos nicaragüenses eran conocidos en todo Centroamérica. Desde antes de Montiel, pues, que lo llevamos, o sea, fue a los Juegos del 83 en Venezuela. Pero ahora con las niñas, pues, es otra dimensión, porque no se contaba con ellas. Y ahora tenemos este aporte que se han convertido, que se han en las principales productoras. Solo aquí tenemos cinco medallas de oro y una de plata. Entonces, estamos dos personas, que es lo que hacen más que casi, harían más que casi todos los deportes colectivos de Nicaragua. Aquí tenemos seis medallas. Entonces, ese es el asunto. Ellas mencionaban el trabajo que hizo el cuerpo técnico y el apoyo que tuvieron. ¿Vos cómo valoras el trabajo que ha desempeñado este cuerpo técnico y qué tal vez deberían mejorar para próximas competencias? Bueno, yo meterme a analizar en un deporte que no conozco, el asunto técnico fue un atrevimiento sin límites. Pero por lo que he visto, en el aspecto de su evolución, por eso preguntaba por las marcas. Y yo justifico a Silvia Artola por el aspecto de que no estaba en plenitud de forma física. O sea, pienso que eso tal vez impidió. Porque siempre uno, como coronista, se deja guiar, y sobre todo en deportes que no domina el aspecto de marca. Uno no domina tal vez el arte de la jabalina, pero vos decís, a las de los 80 metros es una cosa demasiado valiosa. Bueno, no es necesario tener mucho entendimiento. Pero ya explicaron. Ahora, la pregunta es, si en manos de este señor venezolano, que hay que adjudicarle mucho mérito, siempre el entrenador tiene mucho mérito, es el hecho de qué tipo de progreso podemos conseguir para los Juegos Centroamericanos y el Caribe el próximo año, donde las exigencias son mayores. Yo creo que parte de ese trabajo del profesor Gugliani han pasado también muchos entrenadores. El año pasado tuvimos entrenadores cubanos y también hicieron un buen aporte. Entonces, yo creo que el apoyo de Don Miguel hacia nosotros, que es nuestro presidente de la federación, ha sido muy grande. Él nos ha apoyado bastante. Usted decía que hablaba de las medallas de los varones antes. Nosotros ni siquiera salíamos del país. Cuando yo inicié PESA, allá por los años 2005, por ahí, las mujeres no salíamos del país. Solo salían los varones a competir. Entonces, cuando Miguel regresa de presidente de la federación, fue que hubo el cambio. Empezamos a tener los implementos deportivos necesarios. Yo entrenaba con barras oxidadas al inicio. Y entonces, esa es otra cosa que ha aportado nuestro deporte para que ahora estemos donde estamos. Mejores condiciones. Así es. Esta niña tiene 15 años de entrenar. 15 años de entrenar. Qué clase de entrega. Clase de pasión. Y tal vez el público no lo sepa, pero son sus últimos juegos centroamericanos. Y también mencionaba ella que te retiras. Vos también sos abogada, sos una excelente abogada. ¿Cuál es el futuro que tiene Silvia en los próximos años, a corto plazo? Pues realmente he sabido combinar el deporte con el trabajo, con el estudio. Yo nunca dejé de estudiar. Siempre estoy pendiente de los posgrados que salen, de las maestrías. Y estoy ahí pendiente para estudiar. Y pues ahorita mi meta es brillar también en mi carrera, como todo atleta. Ya creo que hice, di mi mayor esfuerzo en el deporte. Y pues ahora vienen los demás. Seguir con mi carrera y también brillar en mi carrera. O sea, no vas a ir a Barranquilla. Pues creo que no. Vamos a dejarle ese trabajo a las muchachas. Ya están clasificadas y creo que ellas también pueden hacer un buen trabajo. Escarlet, vos con 21 años, son tus primeros juegos centroamericanos. ¿Cuál es el futuro que tenés vos? ¿Cómo te ves en los próximos 10 años? Creo que igual ya, o sea, pienso seguir, por el momento seguir, seguir estudiando, que es lo principal. Y dar mejor resultado, que es lo que veo. En 10 años me veo quizás ya realizada con mi carrera, con lo que yo pueda. ¿También estudias Derecho? No, no, no. Enfermería. Enfermería. ¿Cuándo hiciste tu mejor marca? ¿Hace cuánto? Mi mejor marca la hice en la tarima de Houston, en un mundial. Hice 80 en el 2015. ¿2015? ¿2015? ¿En el 2015? Sí. ¿Hace 2? Hice 81 kilos, dieron que 111 kilos en envión. Actualmente es la marca centroamericana en la categoría 63. Hablamos de esa marca. Edgar, ¿cuál es el legado que deja Silvia para las próximas levantadoras de pesas que quieran aventrarse en este mundo? Y también para Scarlett que está empezando esa carrera. Deportes de tiempos y marcas, el legado es los retos. Esta marca que deja esta niña es para ver quiénes la van a superar. Pues es más que todo retos que dejan para las nuevas generaciones. Ahí está Scarlett desde la jovencita. Y a Silvia, que se ve muy joven, pues para decir que se va a retirar, pero de todas maneras, si ya tiene su carrera, hace lo correcto. Pero qué bien de que, a veces que hayas combinado, ese es un ejemplo, que también hay que ver el asunto de ejemplo, combinar el deporte con el estudio, que es muy importante, porque hay veces el deporte te absorbe tanto, que descuidas. Ahora dedicarte a chinera. También. Bueno, a mí no me queda más que felicitarlas por sus cinco medallas, por sus seis medallas en estos Juegos Centroamericanos. Y pues esperemos de que lo que sea para el futuro de sus vidas, pues sea más éxito y más bendiciones. Igual, muchísimas gracias Edgar por acompañarnos, tal vez tienes comentarios finales. Bueno, reiterar las felicitaciones que igual le diste, agradecerles las medallas que suman y que nos tienen ya con 15, que son las que se consiguieron de oro hace cuatro años en Costa Rica, ya estamos igual. El problema es que ellas hicieron su aporte. Ahora, ¿quiénes van a ayudar a llegar a las 59 de oro? Ese es un reto muy fuerte, porque de 15 a 59 es un salto muy grande. Y deportes que antes nos producían muchas medallas, como el atletismo, hoy están programados para estar bastante limitados. Ese es un problema bastante serio. Pero sí hay que agradecerles de que más no le podríamos pedir a estas niñas. Bueno, muchas gracias Silvia y Scarlett por compartirlo con nosotros. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.